Pero bueno, entiendo, Anthony, que tenemos preguntas. Sí, señor presidente, buenas tardes. Igualmente a las autoridades que lo acompañan hoy, el pueblo que nos sigue a través de los diversos medios de comunicación. Hay una pregunta que prácticamente coincide en los periodistas Alisson García de TV Aztec Honduras y Abraham Ardón de Estereo Noticias. Es referente a los equipos de bioseguridad para las personas y los médicos que están en primera línea de atención y básicamente, ¿dónde radica el problema de abastecimiento? Es el planteamiento de ambos en esta pregunta. Primero yo quiero poner en contexto algo que no debemos de olvidar. Esta pandemia ha afectado a todo el mundo y en todo el mundo no ha habido sistema de salud que haya estado abastecido para atender a la gente como se merece. Y si no miren el personal de los hospitales de Alemania, Alemania, diciendo que les hace falta esto, les hace falta lo otro. En Nueva York, igual, a lo largo de Estados Unidos. China, no digamos, estamos hablando de los países más avanzados del mundo. Entonces, todos los países, todos los estados dentro de países que tienen diferentes estados, me refiero a que son federales, también compitiendo por el mismo equipo. Hospitales tratando de comprar para estar abastecido, aunque esté desabastecido el otro. Eso nos ha tocado a nosotros. Pero aún así, hemos hecho un esfuerzo importante y se seguirá haciendo. Yo entendería que ese es un tema que no se debe dejar de observar. Sin embargo, aquí la industria de la maquila, la industria militar, han estado ya haciendo su parte y desde luego también comprando otros equipos de afuera. Pero lo que ha ocurrido con el Fideicomiso Banco de Occidente, cuando los médicos del hospital escuela dicen, es 400 veces más caro. ¿Y por qué lo plantea el Fideicomiso? Porque es lo que hay. Y si no hay, ¿qué es lo que cuesta más? A veces, lo que no existe, porque es la vida de la gente. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo supremo en condiciones extraordinarias. Aquí no había gobierno alguno o hospital o gremio de salud que tuviera un protocolo de cómo atender el COVID-19. ¿Por qué? Porque no existía. Si ahora ponerle A o B de negativo a las cosas, eso cualquiera lo hace. Y mucho más los que están sin oficio. ¿Pero por qué menciono esto? Porque es una situación extraordinaria la que estamos viviendo. Pero aún así se está haciendo ese esfuerzo. En esa dirección, creo que ya el comisionado Lizando Rosales había explicado, pero le doy la palabra para que lo refuerce. Señor presidente, estamos con una programación, se han hecho las entregas necesarias. Hay, como bien usted lo dice, a nivel mundial, una limitante de abastecimiento, pero hemos tratado de programarnos para mantener los suficientes equipos para que tengamos la atención. Estamos en estos momentos en un proceso para poder atender lo que sería suficiente para seis meses. Es un proceso, señor presidente, donde se está esperando el acompañamiento de algunos veedores sociales para que den fe de que en estos momentos de emergencia lo que se requiere es, primero, celeridad por la atención y protección que deben de tener nuestros servidores de salud, pero también, presidente, donde debemos de tener confiabilidad en los procesos que se están realizando para que realmente esta protección llegue de manera oportuna. En estos momentos se cuenta con el abastecimiento. También queremos pedirle a los empleados y servidores de salud el uso adecuado de los instrumentos de bioseguridad. En algunos casos es importante que repasen diariamente cuál es el protocolo de colocarse un equipo de bioseguridad para protección personal de cada uno de ellos. Y el abastecimiento se mantendrá constantemente. Como les decía anteriormente, Fuerzas Armadas está con su logística y con los materiales que se le están entregando por parte de la Secretaría de Salud y por parte de COPECO, se están entregando de manera correcta y programada en los diferentes centros asistenciales del país. Y también hacerle un llamado a la población y a los empleados honestos. Si así como lo denunciaron ciertos empleados en el Seguro Social y en ciertos hospitales, usted mira que se están robando eso, denúncialos al 911. Si alguien lo está mal usando o no lo quiere entregar, solo por tenerlo guardado también, aquí tenemos que afinar los procesos internos de igual manera, porque eso es para servirle de protección a la gente, no para que se lo lleven fuera de los hospitales. Por eso estamos haciendo un esfuerzo extraordinario de 9 millones de mascarillas para la población en general, que próximamente les estaremos informando cómo avanza. Seguimos señor presidente, el periodista Lesma Murazán de Radio América pregunta lo siguiente, ¿por qué no se hacen pruebas masivas que superen las mil, como están ocurriendo en países del área centroamericana? Yo le doy la palabra aquí a Lisandro Rosales para que explique esa parte. Para realizar una prueba hay que utilizar un equipo, el equipo hace 96 pruebas por hora, o por cada dos horas o por cada seis horas. En Honduras tenemos equipo para hacer pruebas cada dos horas. No teníamos los kits de extracción, ya se tienen ellos, por eso que hemos incrementado 84, 85 pruebas al día a 400 y seguiremos incrementando. Ahora, no hay que confiarse Lesma de que lo que usted lee es toda realidad, porque en algunos países se están realizando pruebas rápidas, que son unas pruebas que no son 100% confiables porque no tienen la sensibilidad ni la efectividad que se requiere y en algunos casos, como en Europa, se dieron casos de falsos positivos o falsos negativos donde la gente se confió y salió a las calles contaminando más personas y eso se dio a una propagación más intensa. Es por eso que tenemos que la única prueba definitiva es la prueba PCR, son las pruebas que se están efectuando en el país. Aquí lo que queremos hacerle un llamado a la población es que cuando tenga síntomas o cuando crea que puede tener la infección, de inmediato se comunique al 911, ahí hay médicos especializados que están haciéndole la clínica. En caso de ser necesario, se envía así como se hizo o se está haciendo con los equipos de respuesta inmediata a realizar la prueba o puede acudir a cualquier centro asistencial, especialmente donde tenemos los cliajes, para poder de esta manera realizarle la prueba PCR, que es la prueba concluyente al momento de diagnosticar el COVID-19. Muy bien. Sandy Gallardo de TN5 pregunta, ¿han pensado en crear un sistema para recolectar la información de los casos de COVID-19 independiente al gobierno para no generar incertidumbre en la población? Bueno, en primer lugar, se tiene que ir perfeccionando los detalles y creo que como por primera vez se ha hecho una operación de estas, pues obviamente algunas cosas están saliendo de manera que habrá que ir corrigiendo los procedimientos, pero entendería yo que es algo que va avanzando. Yo le pediría aquí a don Lizando Rosales que explique cómo se ha venido afinando, también está el doctor Cosenza, en caso que se pudiera. Pero creo y no dudo de la buena voluntad de los que andan en el campo, de los que están trabajando en la recolección de esta información, en ir afianzando cómo se procesa esta información, de tal manera que creo que les ampara y les da a ellos el mejor de los sentimientos, de los compromisos para ir afinando esta información. En ese sentido, también buenas veces pasa, miren hace poco miraba yo muy molesto a un personal de la policía, cuando un medio de comunicación expuso el nombre y la cara, el nombre y la fotografía y cuando supuestamente eso no debe ocurrir. Yo asumiría que la casa editorial no lo hizo con el propósito de hacer daño, de exponer para estigmatizar a este miembro de la policía, sin embargo ocurrió, yo espero que no vuelva a ocurrir. En ese sentido, pues también estamos viendo a un equipo en campo y un equipo procesando información que cada vez se va perfeccionando más. Pero Lisandro. Recordemos que aquí no sólo está el sistema de salud, tenemos también por ejemplo la Asociación de Microbiólogos de Honduras que está participando con equipo, son personas de mucha credibilidad y de mucha experiencia en el país que están siendo partícipes de este levantamiento y de las acciones que tienen que ver con todo el tema de microbiología. También tenemos los epidemios del país, que son los que andan en el campo haciendo las evaluaciones necesarias. Tenemos el acompañamiento del sector privado a través de los laboratorios privados que se están realizando las pruebas y también el seguro social que cuenta con una distribución de personal y de información a nivel nacional que comparte a través de la Secretaría de Salud. Tenemos que tener un centro de recepción de información y esta es la Secretaría de Salud, así que no sólo es el gobierno el que da las cifras, sino que eso viene también de los hospitales privados, del seguro social y de los laboratorios privados que están tomando las muestras. Muy bien, muchas gracias. El periodista Bride Leuseda de Qubo TV consulta, realizando pruebas pilotos, ¿qué otros rubros o áreas se podrían habilitar en el país? Yo entendería que a nivel de los territorios, Islas de la Bahía ha solicitado que le den permiso para poder trabajar bajo un esquema de apertura inteligente, aparentemente hay otras regiones también donde no existe prácticamente ningún caso de contagio, si existen son menores, también quieren ellos aparecer ya en la lista de los que solicitan poder aperturarse a trabajar, pero yo le dejo aquí a don Lizando Rosales que le explica esa parte. Presidente, en efecto se está trabajando en conjunto con los epidemiólogos haciendo las evaluaciones, ya se tienen equipos de campo para el cumplimiento de las diferentes regiones del país, pero también de las diferentes industrias. Se hizo un piloto la semana pasada con los restaurantes, de este piloto ha surgido información importante para hacer correctivos y para hacer ejemplos que pueden replicarse en otras industrias. Entiendo que ya se está programando otra industria próxima a hacer sus ensayos, también la industria de la construcción está participando porque es vital el poder rehabilitar algunos procesos de construcción que están en el país. También, señor Presidente, se está trabajando con los 24 protocolos de bioseguridad que ya han sido verificados y en el PCM que se aprobó ayer, ya quedó establecido el grupo que estará haciendo las supervisiones en campo de las industrias que se van abriendo. También estamos trabajando junto con las diferentes iglesias en poder establecer un protocolo de bioseguridad donde garantice que pueda regresarse a esta labor que es de vital importancia para la paz y tranquilidad de la feligresía de las diferentes iglesias, pero también para ese trabajo y esfuerzo que hacen todos los pastores a nivel nacional y se está avanzando en otras industrias para poder hacer las acciones que tienen que ver. Tanto el agro como los restaurantes están funcionando, al igual que toda la cadena de producción y se estará supervisando a través de estos equipos de campo que están integrados por instituciones del Estado como ARSA, como la Secretaría de Salud, como la Secretaría de Seguridad, la SAR e incluso acompañados de epidemiólogos, de poder hacer esas evaluaciones y hacer los correctivos y adaptaciones necesarias para que nadie ponga en riesgo su vida o la propagación de este virus. Tenemos dos interrogantes para cerrar esta ronda de preguntas y respuestas. Una de ellas es del periodista Orvin Flores de Radio Cadena Voces. Consulta, debido a los contagios del personal médico, ¿hay manera de brindarles mayor seguridad a ellos? Sin duda, pero eso pasa también por la orientación de cómo comportarse en estos procesos, me refiero adentro de los centros de salud, de los hospitales y de seguir esos protocolos. Y obviamente también que afuera nosotros estamos en la obligación de protegerlos de estos que, de quienes los acosan, los discriminan y de igual manera ya se hizo una operación en San Pedro Sula y entiendo aquí con hoteles que al principio sus empleados no querían atender al personal de salud, pero que ya se han encontrado mecanismos para también tenerlos protegidos a ellos. Muy bien, cerramos entonces con la periodista Kelly Olivera de Canal 11. Ella pregunta, ¿cuándo estarán listos los hospitales móviles? Marco. Presidente, los hospitales móviles se están embarcando los primeros dos de 91 camas cada uno que vienen destinados para San Pedro Sula y Tegucigalpa en esta última semana de mayo. Luego estamos previendo un transporte por mar de entre 20 a 23 días. Eso nos lleva entonces a la última semana de junio y en esa última semana de junio estamos planificando que tendremos una semana para transportar los hospitales desde Puerto Cortés a las ciudades de destino que, como insisto, son de UCI del país San Pedro Sula y luego tres a cinco días para construirlos junto con el apoyo aquí del general Moreno y su equipo. Por lo tanto, prevemos que para la primera semana de junio los hospitales estarán operando. Muy bien. Seguimos fortaleciendo nuestro sistema de salud y los avances son palpables a pesar de estar en esta situación tan difícil de la pandemia. Estos avances son reales, están ahí, y van a estar ahí. Aunque, como he dicho antes, hay algunos que, como dicen allá en mi pueblo, no pueden ver ojos bonitos en cara ajena y no pueden reconocer el cambio que ha venido teniendo nuestro sistema. Desde la dispensación de medicamentos que cuando iniciamos el gobierno era un desastre hasta un nuevo sistema que tenemos hoy de abastecimiento. también hospitales que están en proceso de licitación, centros de salud en construcción, otros en ampliación, adquisición de equipo, adquisición de hospitales como esta operación de la que hemos hablado hoy, hospitales fortalecidos, médicos que van a tener y además enfermeras y el resto del personal su contrato permanente que ya se inició ese proceso. De igual manera, todo el apoyo que hemos venido dando con el procedimiento de contratación de personal de Código Verde, más bien tenemos un problema, en ciertos casos de especialidades no encontramos. Ayer tuvimos que hacer una operación con el tórax, fue verdad, de poder contratar por otro turno más, así fue, a un grupo de especialistas. Tenemos casi 300 hondureños que desde hace dos, tres años los hemos mandado a especializarse a otros países del mundo, pero obviamente eso cuando ya estén de regreso nos va a dar una capacidad que no habíamos tenido antes. Yo sé que es difícil para algunos cuantos reconocer estos avances y a veces hay un tema de sesgo político, hasta cierto punto es entendible desde el punto de vista de cómo somos los humanos, pero por otro lado yo les invito a que en vez de descalificar, de ver solo lo negativo, de caer inclusive en aquella situación mental de que quiere que le vaya mal al país, sin importar que usted es parte del país, ya eso colinda con la enfermedad y eso es peligroso, no solo para esta situación sino por usted mismo quien piensa de esa manera. De tal manera que hay que entender este es un momento especial en la historia del mundo, nadie tenía un ABCD de cómo proceder contra esta pandemia, ningún país lo tenía. Ahora más bien miremos esto, esta sacudida que Dios le está dando a la humanidad como una oportunidad para cambiar, para construir, para renacer de nuevo y hacer un pacto por Honduras con todos los sectores, tenemos que sumar y no rezar y las críticas son correctas cuando van con el ánimo de construir y no de destruir, es el momento de poner a Honduras primero, poner a Honduras por encima de cualquier interés personal y cuando usted vaya viendo que ese interés personal se vuelve cada vez más mezquino, algo no está bien allá adentro y tiene que corregirlo. También quiero agradecer a todos los que trabajan desde el día uno en esta pandemia y otros mucho antes cuando nos vino la información de la OMS que había que prepararse, desde ahí estamos trabajando. Agradecerles a los que están desde cualquier trinchera, a cada uno de los que están en primera fila, yo les quiero pedir a los que estamos aquí que les mandemos un fuerte aplauso, si les parece. muchas gracias. Muchas gracias. Créanme, dentro de todo esto que se ha vivido en el mundo, cuando uno revisa, lo estamos haciendo cada día mejor. Sé de su compromiso, de su entrega y me refiero a todos, desde el personal humilde que hace a un centro de salud o un hospital, el que saca la basura de ese hospital, el que recoge la basura allá en la calle, a los médicos, a las enfermeras, a los técnicos, a los microbiólogos, a todo el personal de salud. Gracias a nuestra policía igualmente, a nuestras fuerzas armadas, a COPECO, a bomberos, a Sinajer, a ustedes, los de Inves, que antes estaban allá que solo trabajando, trabajando y no se visualizaba mucho. Siempre, siempre hay un momento que Dios hace justicia y eso es lo que está ocurriendo y así va a ocurrir. Gracias por su trabajo, a los alcaldes allá, a los miles de voluntarios, a las iglesias, miren, estoy impresionado de las iglesias cómo van acompañando a fuerzas armadas, ahí como veedores, en fin, a todos los equipos de sociedad civil que se han sumado a esto. La verdad es que es una enorme cantidad de gente, mucha gente, mientras usted está en casa, allá haciendo lo que corresponde en su cuarentena, mucha gente está exponiendo la vida propia y la de su familia y lo hacen por usted, a pesar de que usted ni tan siquiera los conoce, ni ellos lo conocen a usted. Eso manda un mensaje de la dimensión del ser humano que es esa persona que lo está arriesgando todo por usted que no lo conoce, lo hace por su vida, por su salud. Mi reconocimiento también para esos héroes anónimos, repito, los recogedores de basura, los que atienden en los supermercados, los que están ahí de seguridad en las farmacias, los agricultores, todos los que trabajan en la cadena alimenticia, que no han parado y más bien trabajan más para poder mantener el abastecimiento de alimentos, los servicios de entrega en casa que tampoco han parado. A todos ustedes también le mandamos un fuerte aplauso al responsable que se ha quedado en casa también está contribuyendo, que sigue las medidas de distanciamiento, al que se lava las manos con agua y jabón, al que usa hiel, al que también usa la mascarilla, mis respetos, y el que usa la mascarilla y todos los demás y miran a alguien que no, dígale, use la mascarilla, póngasela y si no tiene pongas el pañuelo y si no la gorra pongas la nariz en la boca, pero cualquiera puede hacer una mascarilla sencilla y aún esa sencilla le va a reducir el riesgo mientras llegan las mascarillas que estamos entregando. Al final es responsabilidad de todos, yo sé que de la mano de Dios vamos a ganarle esta guerra al COVID-19. Muchas gracias por su atención, seguiremos informándoles. Gracias por ver el video.